Nos queda apenas tiempo Nos quedemos igual Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente De nuevo al lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente De nuevo al lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuevo al lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá En silencio Y de nuevo al lugar Afinir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Es que buscamos Intentar Amar nuestros cuerpos Dear nuevas huellas Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aseguramos El encuentro De la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Llenamos el vacío Que otros no llenan De felicidad Cierra la ventana Para que nos vean Nadie sabrá Que tú eres mía Tu cuerpo Y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas Tu perfume Se conserva En mi almohada He dicho todo Menos tu nombre Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Me gusta Te hablar Me gusta Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A la cadena Me controla El corazón Y las ideas Poder al besar Tus labios Decir Cuanto te amo Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Oírte hablar Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás No podrás Escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir Sin ti Tu amor Se me ha subido A la cadena Me controla El corazón Y las ideas No 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 podrás Escapar De mí Oh no Tú me has hecho Con mi vida Que me tienes Aturdido Con tus encantos No podrás Escapar De mí Oh no Pues Me he dado cuenta Que me devuelves Las fuerzas Cuando te amo No podrás Escapar De mí Oh no No podrás Escapar De mí No podrás Y estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, nena Me rehúso a pensar que un día no se había tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí, oh no No ves como te sigo, como un niño buscando amor No podrás escapar de mí, oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo No podrás escapar de mí, oh no 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 ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que el fin es si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién amarás Es tu derecho Basta de vivir doble vida Basta ya Basta de vivir doble vida Sé que el fin es cuando da tu cuerpo Pero no sabes que todo lo que está en mí está muriendo Basta de vivir doble vida No, no me engañes tu corazón Más no me arroes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir doble vida Decídete Cómo me engañes tu corazón Cómo me engañas tu corazón Y no me arroes a un camino con espinas Y no me arroes a un camino con espinas ¿Me entendiste? Mira tus ojos por Dios, nuevamente están llorando, busquen refugio en mi pecho. Hacen de vivir, tome vida. Denuncias mis sentimientos y sabes que este amor está cayendo, está cayendo. Hacen de vivir, tome vida. ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Basta de vivir, tome vida. 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 Y a ti, man, también, cada vez que te marchas te pego a perder No sé que de ese recuerdo a ti es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se cubre en mí cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tú y me llena otra vez el deseo de ti ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo queme ese fuego que me hace alber? ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se funde en mí cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí y me enciendes y me quemas cuando tú me amas Tu piel y toda tú es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tú y me llena otra vez el deseo de ti ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Y Marte yo deseo que enciendas el toque de electricidad ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Todo esto es para ti mi amor, amada mía ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? ¿Qué será esa maña que provoca? Me he preguntado día a día ¿Cómo se queda? Y pienso no abandonar esta gran sensación Y Marte yo deseo que enciendas el toque de electricidad Cuando me amas En las líneas de tu cuerpo Hay una esencia que me hace amarte más ¿Cómo se queda tu alma suavemente en mi piel? Cuando me amas Sienta fortuna de difundir caricias en tu regazo ¿Cómo se queda tu alma suavemente en mi piel? Cuando me amas Apóyate en mi piel y verás ¿Cómo se queda? Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que en mis sueños Por más que quiera Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar Yo lo consigo Ay amor Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aunque el beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Escapar Por más que quiera Olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber A mi suerte A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Y es que en mis sueños Y es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Siempre cada encuentro Parece el primero Me deshace el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre besos y besos Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver E imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre besos y besos Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre besos Y entre besos Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Cada encuentro Parece el primero Se desata el juego Sin ropa Lo nuestro Es tan extrovertido Cada encuentro Parece el primero Una caja, nena De sorpresas Somos tú y yo Cada encuentro Parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo En el amor Cada encuentro Parece el primero Coincidimos En el momento oportuno Cuando terminamos Todo el encuentro Parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios Por tu piel Si enciende el fuego Alonso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy mi cuerpo es enrujado de tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en poseerte, ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Bébete poco a poco porque quiero saborearte Hacer fiagar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida ¿Quién diría que soy un loco enamorado, monarca de tu vientre que termino y sigo amando? Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Eres la magia que en mi cuerpo siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo ha vuelto a amar Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibrarme tu vida Nena, es que contigo vibrarme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces Y es que ella es lo más importante para mí Será tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco, vendí esta locura, y me hace tan dichoso. Me vuelvo fiera, cuando te miras, y no me atrevo a pensar que un día no sea mía. Tu boca en mi boca, mi pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo. A vernos a besos, si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te se da, te se da. Se da, tu cuerpo es como se da, mi pie se ve rizando, cuando te sientes cerca. Celos, por ti yo siento celos, no puedo imaginarme que otro sea tu dueño. Me vuelvo fiera, cuando te miras, y no me atrevo a pensar que un día no sea mía. Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo. Te se da, si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te se da, te se da, mamá. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Si es contigo, donde nacen mis ansias, donde vivo y donde muero. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fuera tan dichoso. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Fiel compañera, no sé qué haría si te perdiera, perecería. Fiel compañera, no sé qué haría si te perdiera. Mi amor, que suave tu piel. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazarme en esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Si en tu cuerpo de seda me ha vuelto tan exótico. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Te necesito aquí en mi alrededor, sin tu calor, mi vida no es nada. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Deja que mis manos se deslicen por tu cuerpo de seda. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de seda? Somos el encuentro clandestino. Somos el encuentro clandestino, y charlamos todo y dos, y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero, en el bar que ya sabemos que a la misma hora que hace. Somos unas rosas de algún libro, y el poema que hoy te escribo en trozos de papel. Somos un amor definitivo, y que sepa tu marido y se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a él y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor es frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, o morir de amor, pero a tu lado. Somos el destino, así lo quiso, y un cuñado de argumentos, justificando por qué. Somos la mejor de tus amigas, que se mete en nuestras vidas por el mal y por tu piel. Somos una cena que he mentido, porque quiero estar contigo, hoy que puedes tú también. Somos por el sueño que he vestido, y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Somos un amor pirata, un gran amor que sabe a él y huele a trampa. Somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor es frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, o morir de amor, pero a tu lado. Somos el encuentro clandestino, amor pirata. Amarte es positivo, te busca donde amar. Somos el encuentro clandestino, amor pirata. Nuestros cuerpos compartimos en aquel lugar. Somos el encuentro clandestino, amor pirata. Amurrugados en fiel abrazos. Somos el encuentro clandestino, amor pirata. Chica, quiero navegar por tu lado y tu cuerpo. En felicidad y Fruit. Enrique Científico. Enrique Científico. UnCHérez, gracias. UnCHérez, Instagram. ¡Ok, wievio! movements around New边. �서 Clinical, Facebook Abre mundial, Somos el encuentro clandestino, amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a la paz Somos el encuentro clandestino, amor pirata Y así vivimos tú y yo, amándonos Somos el encuentro clandestino, amor pirata Si he de morir, mi amor será a tu lado Somos el encuentro clandestino, mi amor 1989, recuerdo un día en mi auto y yo Observo acá el rincón donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos tan felices Lamentablemente hoy voy a desoporcer nuestros lugares ¡Qué mala suerte! Y en la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician Adán y se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como ellos así también fuimos nosotros Pero hace tiempo, se ha muerto todo Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Jejeje Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro nafragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Porque la gente Se mete en todo Según decían Eras muy niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Mas poco a poco Venció la intriga Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Donde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes cobardes Amantes cobardes Abrлу Amantes co займу Amantes co ad justices Amantes co Amantes co Amantes co Amantes co Amantes, cobarde ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobarde Si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, ¿por qué llevas esperanzas? Partí porque me rechazaste Partí, sin ordenar mi viaje Partí, con mi tristeza cuesta Sin ti, olvidé mi empate Partí, verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí, no daba crédito aquello que vi Y me engañé Porque solo fue malo He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Los gigantes pequeños encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto He vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Para amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte He vuelto He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Los gigantes pequeños encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto Después de ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y de amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte He vuelto Dispuesto a ser sincero Te he vuelto Después de tanto tiempo Con esperanza Que volvieras a mi lado Y me quedé Desconcertado Te he vuelto Después de tanto tiempo Me sentí tan destrozado De detengarte en otros brazos No uses esa venganza Uy A huir He vuelto Después de tanto tiempo Es que me siento con la sensación de amarte siempre Hoy como ayer He vuelto Nena Después de tanto tiempo Dispuesto a ser sincero Y a cambiarlo todo Por el amor Es que me siento con la sensación de amarte siempre Es que me siento con la sensación de amarte siempre Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Este amor que aún le temo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidar Y hazme olvidarla Por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas Borra sus huellas de mi mente Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Con tu amor Abrígame 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 Consuélame Libérame Perdígame Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla por favor con tu amor Acompáñame que tengo frío Anda dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Lo que es amor verdadero Hazme olvidarla por favor con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla por favor con tu amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Con deseos irrevocables Hazme olvidarla por favor con tu amor Y con tus actos desprenda de mi letencia de aquella mujer Hazme olvidarla por favor con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Hoy te agradezco por favor con tu amor Hoy te agradezco tu calor que has brindado en mi Hazme olvidarla por favor con tu amor Hazme olvidarla por favor con tu amor Quiero un aplauso para el amor que a mi ha llegado Amor, 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 Mi amor, ¿por qué no intentamos arreglar lo nuestro? Mi amor, si es cuestión de tiempo ha pasado el tiempo Si damos paso a la razón de reencontrar lo nuestro Verás que todo fue un error Mi amor, sé que estás perdida en aquel pasado Mi amor, dame el timón de tu marca a la deriva Quiero que confíes en mí, porque siempre te he amado Da un abrazo y ven conmigo Quiero recuperarte, no importa lo que tenga Que luchar, quiero recuperarte para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte y demostrarte que todo cambiará Que nada será igual Mi amor, quiero que comprendas que estaré a tu lado Mi amor, cuando estés herida, seré tu refugio Para que sepas que este amor nunca se ha perdido Lloren, lloren mi hombre y ven conmigo Quiero recuperarte, no importa lo que tenga que luchar Quiero recuperarte para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte y demostrarte que todo cambiará Que nada será igual Quiero recuperarte Quiero recuperarte Yo quiero que comprendas que fue todo un error Quiero recuperarte No, no podrás escapar de ti porque sí Quiero recuperarte Ven, 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 quédate a mi lado Quiero recuperarte Quiero salvar este amor de lo pasado, pasado Quiero recuperarte Quiero que comprendas que nada sea perdido Quiero recuperarte Si estás llorando, lloro contigo Quiero recuperarte Si estás perdida, yo seré tu camino Quiero recuperarte Quiero recuperarte Que al final este amor Será que el camino Quiero recuperarte Quiero recuperarte Yo quiero abrazarte, mi madre besarte y decirte Quiero recuperarte No tengas miedo, ven a mi lado Quiero recuperarte Te cuidaré por siempre, porque te amo Quiero recuperarte Aunque la nieve de los años no se esté cayendo ya Quiero recuperarte Estaré contigo hasta que tu vida se haya en tu destino Quiero recuperarte Y de rodillas te diré con mucho amor Quiero recuperarte Quiero recuperarte De tal manera mi vida Quiero Que te sientas segura Con mi fiel compañía Quiero recuperarte Cuando te sientas caída Quiero Déjame tomar el timón Que tu paz a la deriva Quiero recuperarte Cuando te ame mujer Quiero Quiero que tu corazón Esté lleno de cariño Quiero recuperarte Eso es todo lo que quiero Para ti Para ti Para ti Gracias por ver el video